Nuevas películas de Narnia en desarrollo Bandita hoy se hizo oficial que Netflix está detrás de los huesitos de la directora Greta Gerwig A quien probablemente conozcas por películas como Mujercitas o Lady Bird Pero, ¿pa' qué la quiere? te estarás preguntando carnalito Sencillo La plataforma está desarrollando sus dos primeras películas basadas en los libros de las crónicas de Narnia El pedo es este Mi compadre C.S. Lewis es mucho más estricto que cualquier señora católica panista promedio que conozcas Acuérdense que por el chiquito o por la boca se van al infierno ¿Se acuerdan cuando llamó a Susan Pevensie indigna de volver a Narnia porque ahora le gustaba el lipstick y ponerse medias de nylon? Ya basta de llamarse entre ustedes zorras y golfas Bueno, pues va a estar interesante ver cómo Netflix adapta estas historias con explícitas connotaciones bíblicas a la narrativa moderna a la que nos tiene ya acostumbrados Mejor pónganse a rezar a leerla, mi mujer está empezando a cochinar ¿Qué esperas tú de estas nuevas películas? Cuéntame en los comentarios Y si este video te gustó, ya sabes, pícale al follow Que yo lo tendría en el padre del tío, lo estoy empezando a poner Y si este video te gustó, ya sabes, pícale al follow